Todo el mundo con la mano para arriba Todo el mundo en el party a ti que siga Todo el mundo con la mano para arriba Dice 1, 2, 1, 2, 3, 4 Me gusta, me gusta, me gusta tu adrenalina Me gusta el peligro y besarte en la esquina Ya tú sabes eres mi baby, mi baby Y de ti es que tengo mania Una linda mania Y de ti es que tengo mania Me encanta como bailes, me encanta como caminas Siento que me desmayo y devuelves mi vitamina Quédate, tú no te vayas, vayas Tú de mí no dejas nada Conmigo tú acabas Sígueme el ritmo y yo sé que te canta eso, eso, eso Si tú no te sueltes como un vicio, vicio, vicio Si no tú eres poqueta, muy poqueta, ya en el party eres la girl, girl, girl Música Sígueme el ritmo y yo sé que te encanta eso, eso, eso Si tú no y no te sueltes como un vicio, vicio, vicio Si no, tú eres coqueta, muy coqueta Todo el mundo con las manos para arriba Todo el mundo en el party aquí que siga Todo el mundo con las manos para arriba Todo el mundo en el party aquí que siga DJ Lugumix Nocturna Récords Nocturna Récords